¿Sabe usted que también está en peligro de extinción? Muchas gracias. Los hombres como yo. ¿A poco sí? Somos la última oleadita, la última camada. Pues yo le juro por hasta el último día de mi vida que voy a tratar de exterminarlos a todos. No se crea, no se crea. No, pues qué bueno.